Las personas mayores merecen más atención y un mejor trato social. Así ha quedado plasmado en este diálogo organizado por Servimedia sobre las necesidades de los mayores. Y es que ser senior no equivale a ser dependiente. Diferenciamos mucho entre el senior y la persona dependiente. Sí que hay un porcentaje dependiente, pero no solo podemos enfocar las propuestas de valor de las empresas hacia la dependencia. Una persona se retira de su vida laboral activa principal, pero tiene un conocimiento y una experiencia adquirida que no solamente es que sea bueno que comparta, sino que debería ser una obligación compartir para las generaciones que van detrás. Hay muchos millones y tipos de personas mayores y cada una tiene necesidades diferentes. Por eso demandan servicios a su medida. Parece que somos, hablando de 65 años, 9 millones de personas iguales, ¿no? Pues va a ser que no. No somos iguales. En ese grupo, además, pues estamos el gran sector de cuidadores y cuidadoras, fundamentalmente cuidadoras, y el gran sector de personas que reciben cuidados. En España, el 40% de la población superan de edad los 55 años. ¿El 40%? El 40% de nuestra población. Estamos hablando de una cantidad de entre 18 y 19 millones de personas. 9 millones de personas, comentaba Maite, superan la edad de 65 años. Para el 2050, esperamos que sean 19,3 millones de personas que superan esa edad de 65 años. Al final, las administraciones públicas, por supuesto, y todas las empresas contribuyendo en su forma, tendremos que tratar de garantizar esa universalidad y esa accesibilidad a servicios públicos, asistenciales, apoyo. Pero no cabe la menor duda que la tendencia crece de forma dramática. La vida no acaba con la tercera edad. Es el comienzo de muchas cosas, como disponer de más tiempo para la familia, para el ocio, el deporte e incluso para las nuevas tecnologías. Dejemos de ver a la gente senior y permitir que la gente joven trate a los seniors como incultos tecnológicos. En ejercicio físico, Euskadi, que seguro que es muy parecido al resto de España, está en el número 2 de la Europa de los 27 en actividad física. O sea, para que veamos, eso hace 20 años era impensable. Hablamos también, no sé si has oído hablar de ello, del rey, el reaprender, el revivir, el recordar, el rememorar, el disfrutar de ese café, de ese libro, de esa tranquilidad de los hijos, de los nietos, cuando se tengan, yo creo que hay que apoyar, pero desde antes. Ante esta realidad, MAFRE está lanzando nuevos servicios y adaptando sus pólizas de prestaciones a las necesidades de estas personas mayores. ¿Qué póliza de salud tradicional podríamos desarrollar para este colectivo? Donde hay coberturas que nosotros hoy podemos tener, pero que con 75 u 80 años no es necesario que incluya la póliza, como tampoco es necesario que incluya esta aportación por parte de la prima y que la encarece, ¿no?, y nos fijemos más en aquellas coberturas que de verdad sí o sí son necesarias, van a ser utilizadas y poder hacer o determinar si es posible sacar adelante un producto específico. También, último, un servicio de 200 horas de ayuda a domicilio, un paquete de servicios para pruebas médicas y un gestor especializado para mayores en el entorno rural. Todo para atender a un colectivo que cada vez ocupa más espacio en la sociedad.